Mesamis, pues parece una locura que en el mismo verano se vayan a dar los dos traspasos más importantes de los últimos años. No solamente va a cambiar Messi de equipo, sino que también nuevamente Cristiano Ronaldo no se podía quedar atrás y llega directamente con el mejor técnico del planeta. Última hora, anunciado por el diario AS, básicamente el Manchester City lo tiene hecho con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo estará a las órdenes de Pep Guardiola la próxima temporada. No se sabe exactamente si es por 10 o 15 millones de euros y aparte se estaría incluyendo a un futbolista. Se estaría incluyendo a Rahim Sterling o a Gabriel Jesús. A ver, todavía las cifras no son oficiales, esas hay que esperar un par de horas para saber la cantidad exacta. Pero la verdad es que es una verdadera locura. Algunos inclusive piensan que se podría hacer dos jugadores por uno, Cristiano Ronaldo a cambio de Rahim Sterling y Gabriel Jesús. El punto es que ya tienen un acuerdo, ya simplemente están afilando los detalles. Al parecer, básicamente el Manchester City lo que quiere es simplemente dar a Sterling y nada más. Mientras que la Juventus está diciendo que sea Gabriel Jesús y nada más. Y Cristiano pues dice, mira, a mí me da igual quién venga, quién no venga. Yo ya estoy con el Manchester City y a mí me da igual absolutamente todo. La verdad es que es una cosa de locos, parece mentira, pero sí. Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola ya saben aquel conflicto que tuvieron de cuando le regateó con la pelota. De cuando le hizo ese gesto tan feo Guardiola-Cristiano o Cristiano a Guardiola. Parece ser que esas rencillas pues se las van a tener que guardar porque ya está hecho. Vamos a ver el próximo año lo que tanto le hace falta al Manchester City para volver a ganar la Champions. Un killer, un 9, una persona que pueda meter los goles que, a ver, seamos sinceros en la eliminación que tiene el City contra Lyon. Realmente el Manchester City tira 500 millones de veces pero no la termina de clavar. Es por esto que querían a Harry Kane que es un delantero con muy buen pie. Que es un delantero que las clava todas. Pero pues al final va a ser Cristiano y sinceramente yo quiero ver, así como con Messi que le sacó el máximo rendimiento. Yo quiero ver si el Pep puede sacar el máximo rendimiento de Cristiano Ronaldo. Si se van a poder adaptar. Me gustaría ver muchos balones largos a la espalda de la defensa para Cristiano. Creo que ahí es donde más puede brillar con el Pep. Yo lo pondría como 9 pero si lo pusieran como, digamos, si jugara el Pep con un falso 9. Y pusiera Cristiano como una especie de extremo que se cruce para ser delantero centro. Que es exactamente lo que ha hecho toda su carrera. Creo que igualmente lo puede hacer de manera perfecta, preciosista. Junto con Jack Grealish, me imagino que Grealish entonces pasará a convertirse en media punta. Junto con Kevin De Bruyne, ambos jugadores van a tener que hacer una labor defensiva más amplia. Posiblemente el contención o hasta se pueda pensar en jugar con un doble pivote. Y nada, pues la verdad es que esto me cayó de sorpresa y es una locura. Es una locura y ahora quiero ver cómo juegan. Es que se mueven mucho las piezas porque Cristiano Ronaldo en ese sentido se adapta prácticamente a cualquier alineación. Tenemos que decirlo, en ese sentido Messi es un poco más especial de que se le tiene que poner en ciertos puntos del campo con cierto rol táctico. Cristiano tiene un poquito más la posibilidad de que lo pones como extremo, lo pones como delantero centro. Ya sé que alguno me dirá, oye, pero Messi también puede ser extremo y delantero centro. Pero cuando me refiero a delantero centro me refiero a un 9 real, porque Messi siempre juega de falso 9, de creativo. En el caso de Cristiano simplemente es un finalizador, así que esto hace que el resto del equipo tenga que armar las jugadas. Y siendo sinceros, con Phil Foden de falso 9 no va a hacer falta creación de juego. Lo que hace falta es que alguien la clave, que alguien se pueda tirar justamente a la espalda de la defensa. No lo sé, esto es tan random. No sé, me imagino que alguien ponga el FIFA, el Pro Evolution Soccer y le den adelantar 5 años. Ya saben, de esos típicos fichajes, Cristiano Ronaldo al Barcelona, Sergio Ramos al Barça, Puyol al Real Madrid. O sea, que tú ponías el Pro Evolution Soccer hace unos años y le dabas en simular partidos y te salía una cosa completamente ridícula. Pues bueno, ¿quién lo diría? A lo mejor el Pro Evolution Soccer 2008. Y me gustaría ponerlo simplemente por las risas. El Pro Evolution Soccer 2008 tiene en su portada a Cristiano y el número 2008 en azul, azul Manchester City. ¿Será el destino? ¿Será que nos querían decir algo desde hace mucho tiempo? ¿Será que los del Pro Evolution son profetas? Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Vaya locura, ¿eh? Sinceramente yo parece mentira, pero la verdad esto me emociona. Porque claro, ahora tenemos a un jugador muy bueno con el mejor técnico del mundo y también tenemos a Messi en la plantilla más potente del mundo. La pregunta es, ¿quién va a ganar la Champions ahora? ¿El Manchester City? ¿O será que se la termina llevando? Bueno, a ver, ya hay muchas posibilidades, ¿no? Porque claro, el Liverpool también recupera a Virgil van Dijk. Uf, se puso buena esta Champions, ¿eh? Se puso muy buena esta Champions. Ahora con esto, pues claramente Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain por lo menos una temporada más. No lo sé. A ver, yo creo que está entre el Paris y el Manchester City. Sí, quizás se puede colar el Liverpool a la lucha, pero bueno, no creo que haya ningún otro equipo que la pueda ganar. ¡Adiós! Como se nota que acabo de despertar.